Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua, atentos al siguiente reporte informativo. En Nicaragua, Rosario Murillo, conocida como la bruja del mal, ha vuelto a mostrar sus contradicciones absurdas ante la opinión pública. En una ocasión afirmó que solo las personas con dinero tenían el privilegio de estudiar en universidades privadas o en el extranjero, omitiendo mencionar que varios miembros de su propia familia han gozado de este lujo utilizando fondos que, según denuncias, han sido robados al pueblo nicaragüense a lo largo de cuatro décadas. Derecho de los ricos nada más para ellos, los ricos que mandan a sus hijos a estudiar en las universidades extranjeras, porque en las universidades nacionales estudian los pobres y en las escuelas públicas estudian los pobres y en los hospitales públicos y en los centros de salud a eso van los pobres. Recientemente vimos a su nieta Ariana Ortega-Lex graduarse en la Universidad Americana, una de las más costosas y exclusivas del país. Además de eso, su hija Camila Ortega estudió en la Universidad Tomás Mor, reconocida como la universidad de élite por excelencia del país. Su hijo Juan Carlos estudió comunicación social en la UCA, otra universidad privada a la que ellos han acusado de clasista, pero en la que procuraron graduarse, y Laureano y Maurice viajaron hasta Costa Rica a estudiar en la Universidad Veritas, la más cara de ese país. Además de sus contradicciones financieras, Murillo persiste en su empeño de atacar a sacerdotes y a todos aquellos vinculados con religiones que no sean la brujería que ella practica. La líder, apodada la Jezabel de Centroamérica, descalifica a personas que buscan mantener la fe del pueblo nicaragüense, acusándolos de diabólicos, mientras críticos señalan que los verdaderos diablos son el presidente Daniel Ortega y ella misma. La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo aprovechó ese mediodía para arremeter contra obispos y sacerdotes nicaragüenses de la Iglesia Católica, a pesar de que en los últimos días se ha incrementado el asedio y secuestro de religiosos en distintos municipios del país. Murillo expresó que lo más ridículo y divertido es quienes con palabras y sentimientos diabólicos hablan de fe. Para vivir en concordia y resalto la tranquilidad, la seguridad, la paz, la concordia. ¿Cuántos han querido romper esa concordia, esa paz? ¿Cuántos la han roto momentáneamente? Pero nuestro pueblo sabe que la paz es el mayor tesoro que tenemos. La concordia, la paz, nos permite ir avanzando en camino de porvenir, de bien común, de fe. Porque la fe es atributo, es virtud, es valor, es cualidad, indispensable en la vida de las familias nicaragüenses. Y la fe es muy personal. Durante el año 2023, los ataques religiosos perpetrados por la pareja Ortega Murillo han alcanzado cifras alarmantes. Se registran aproximadamente 275 ataques contra la Iglesia Católica por parte de este gobierno que ha sido calificado como dictatorial. Los críticos argumentan que estos ataques reflejan la intolerancia del régimen hacia cualquier voz disidente, especialmente aquellas que defienden principios religiosos y valores. Desde el estallido social de Nicaragua en el año 2018, la Iglesia Católica ha denunciado ser víctima de persecución del gobierno de Daniel Ortega. El año 2023 ha sido el más violento contra el clero, según revela la investigadora de asuntos socioreligiosos Marta Patricia Molina. Hemos documentado 275 agresiones en contra de la Iglesia Católica, lo que revela que la dictadura no cesa en su persecución y asedio. La prohibición de procesiones, detención de sacerdotes, asedio policial, confiscaciones y el exilio forzado de 178 monjas y sacerdotes, ¿está documentado en la investigación Nicaragua una iglesia perseguida? La persecución en contra de los sacerdotes que han sido también obligados a irse al exilio. Este año, el gobierno envió a sacerdotes prisioneros a Estados Unidos y el Vaticano, por considerar los traidores. Unos cuantos serviles están donde tienen que estar, fuera de aquí. Actualmente, hay dos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua detenidos, Rolando Álvarez e Isidro Mora. Esta dictadura, impuesta por lo que describen como criminales, busca silenciar a toda persona que se oponga a su método de gobierno comunista. Se denuncia que este sistema solo ha traído miseria y desesperación a la población humilde, mientras los líderes de la macabra pareja se benefician del esfuerzo y sudor del pueblo. Activistas, defensores y aquellos ligados a causas religiosas son percibidos como enemigos por este gobierno que utiliza diversos métodos para silenciar cualquier forma de oposición. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte. Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias.